qué estrategias aplicar cuando la plata no alcanza pues mi querido amigo muy fácil usted tiene que tener una cosa muy sencilla sus ingresos fijos y sus ingresos variables tienen que estar siempre por encima de sus gastos básicos y sus gastos eventuales en el momento en que usted vea que la balanza está aquí como en la gráfica preocúpese pero no preocúpese en el orden de que se vuelva loco y empiece a tomar decisiones erróneas y no sepa qué hacer sino básicamente empiece a analizar la información y empiece a encontrar por dónde se está gastando el dinero por dónde estos gastos básicos o estos gastos eventuales le están a usted consumiendo la mayor parte de sus ingresos fijos o ingresos variables en el momento en que usted tenga la estrategia de que usted identifique esos gastos básicos o estos gastos eventuales que le están desangrando su su ingreso pues cuál es la primera acción dejar de incurrir en ese tipo de gastos ahora bien si usted dice no todos los gastos que yo ya revisé son gastos básicos y necesarios para mi sostenimiento ok entonces usted tiene que entrar a considerar en incrementar sus ingresos fijos o incrementar sus ingresos variables entonces por eso volvemos y traemos a colación nuevamente la monetización del talento ojo es importante tener claro cómo se deben hacer ese tipo de procesos a mí alguien decía listo entonces no me están pagando lo suficiente donde estoy trabajando renuncio y me pongo a buscar un trabajo ojo con lo que va a hacer ojo con las decisiones que toma si usted renuncia y se va a buscar un trabajo queda cesante tiene ahorros suficientes para vivir mientras consigue otro trabajo o puede hacerlo de una manera en paralelo para que de tal manera que no se vaya a ver afectado y no tenga que echarle mano a sus ahorros ahora si usted está en una situación como esta y no tiene ahorros imagínese el dolor de cabeza que se le puede venir para que se le puede venir a futuro entonces hay que aquí hay que aplicar yo digo que hay que aplicar la teoría de tarzano no nos suelta una liana sin coger la otra entonces este tipo de herramientas cuando yo tengo claro que en el en el empleo actual donde estoy no estoy recibiendo no estoy percibiendo los ingresos suficientes para cumplir con mis obligaciones básicas deberé empezar a buscar primero inicialmente pues evaluar la posibilidad que si hay un incremento salarial y si no se da pues evaluar otras alternativas en el mercado pero sin renunciar es importante tener que eso o si usted quiere renunciar bienvenido sea pero tenga claro que durante el tiempo en que esté cesante tendrá que echarle mano a sus ahorros y si no tiene ahorros pues ahí es donde puede venir un cierto dilema que nos puede quitar un poquito la tranquilidad disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo